Tomar la decisión de empezar una dieta, muy fácil. Seguirla, muy difícil, sobre todo cuando estamos aquí. En las noches, cómo se nos antoja comer. Y el hambre muchas veces termina por vencernos. ¿Crees poder seguir una dieta sin hambre? Yo sí puedo seguir una dieta sin hambre. Sin hambre es un suplemento hecho a base de fibras 100% naturales que se expanden en el estómago, eliminando la molesta sensación del hambre. Prueba lo fácil que es seguir tu dieta sin hambre. Yo sí puedo sin hambre. Depende de la información.